Advertencia, este vídeo es una parodia que contiene lenguaje austeno y ofensivo y no es recomendado para niños. Pepa, Pepa, acércate Pepa, soy el Rubius. Hola Pepa, ¿me has echado de menos? Me cago en la puta, pero yo no te había reventado la cabeza en otro capítulo. No, Pepa, no puedes matarme, soy inmortal. Pues vaya mierda, ¿y a qué coño has venido? He venido para vengarme de ti. ¿Y una mierda qué coño piensas hacerme? ¡Te cago en la puta, pero qué es esto! Te vas a enterar, pero qué desgraciada, te voy a reventar la cabeza porque yo soy la marchunga de mi barrio. ¡Pero qué cojones! ¡Me cago en la puta, pero si voy desnuda y voy a cuatro patas! ¿Y quién cojones sois vosotras? ¡Somos llamas mágicas! ¿Qué? ¡Somos llamas mágicas! ¡Ah, vale, de puta madre, ¿y dónde coño estoy? Estás en el reino mágico, Pepa. Nosotras te ayudaremos a volver a tu mundo, Pepa. ¿Ah, sí? Pues de puta madre. Un momento, ¿cómo cojones sabéis mi nombre? ¡Porque somos llamas mágicas! Bueno, a ver, ¿y cómo cojones vuelvo a mi mundo? Tendremos que ir a ver al mago. El mago lo sabe todo. ¿Y dónde cojones está ese puto mago? Pues no lo sabemos. ¿Qué? ¡Me cago en la puta! ¿Y entonces para qué dices nada? ¡El calcetín rosa lo sabrá! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos a ver al calcetín! ¡Joder, vaya mierda de capítulo! ¡Joder, esto ya está la polla de vuestras mierdas mágicas! ¡346 minutos más tarde! ¡A ver, ¿dónde cojones está el castillo del mago? Yo soy el calcetín rosa, pregunta lo que quieras y responderé. ¡Lalalalalala! Yo sé todo lo que quieras, pregunta sin miedo y responderé. ¡Estoy hasta los cojones de vosotros! ¿Dónde coño está el castillo del mago? Si el castillo del mago queréis encontrar, una sardina del Minecraft me tenéis que dar. ¡Vamos a Minecraft, portal mágico! ¡Joder, si podéis hacer portales mágicos, ¿por qué no me lleváis a mi mundo? Porque solo podemos crear portales mágicos en este mundo. ¡Oh, gilipollas! ¿Qué has dicho? ¡Vamos, depa, nada y consigue una sardina! ¡Pepa, viejas de puta, que no sé nadar con estas patas! Dos horas después... ¡Desgraciadas, os voy a arrancar la cabeza! ¡Cállate la puta boca y démosle la sardina! ¡Venga, vale, de puta madre! Y ahora dinos de una jodida vez, ¿dónde coño está el castillo del mago? Verás, Pepa, no sé dónde está el castillo del mago porque he perdido mi teléfono móvil o celular. ¿Qué? ¿Y qué cojones tiene que ver que hayas perdido tu puta móvil para saber dónde vive un mago de mierda? Porque iba a mirarlo en Google Maps. ¡Joder, pero qué haces, puta loca! No me gusta que me mientan. No me gusta que me mientan. No me gusta que me mientan.